Pepo Pepo, mira, toma No, mira, no Pepo, toma Pepo, toma Ay, no te enseño lo que es Que si no, no lo ve Si no, no lo quiere Pepo, toma Ay, esto no suena Pepo, toma Pepo, ve para allá, hombre Pepo Y viene el gato El gato es un perro Pepo, ¿la quieres tú? Has pepado todo y te lo has mirado ¿Yo? Pepo Pepo Si la montaña no va a mover, vamos a mover la montaña ¿Qué que tengo? Toma Pepo ¿Cómo que ahora no haces caso? Uy ¿Cómo que ahora no haces caso? Buenas, corazones Vamos a prepararnos para la doucha Y como ya es muy tarde Vamos a las 7 y 5 ¡Pero, salte de portaguña! ¡Ay! Yo sabía donde había uno El caso Que vamos a buscar Que ropa me voy a poner Porque yo había pensado Un vestido Y va a ser abrigo Un vestido que es por aquí Tiene como Aquí sin manga Debo decir palabra de honor Pero es que luego aquí tiene como Un tirante El caso es que me tendré que depilar los sobacos No hay ganas Sinceramente No hay ganas Y que tengo frío Básicamente Tiene mucho frío Entonces Quiero como Algo Que me abrigue Que tenemos frío Entonces vamos a abrir el armario Porque en este Donde estáis apoyados Lo que tenemos es un vaqueroso Y tal Y no me voy a poner Un vaqueroso No me va a apetecer Un pantalón O sea Voy a pasar frío Porque no me va a apetecer Un pantalón Pero tampoco me apetece Y como Así encisa Es un mono Es muy azul ¿Verdad? Ya ves A ver Habría este Se quiere elegir este Habría este No tendría que volver a probar ¿Por qué? No lo voy a probar Este es como una opción Pero también tengo esto Que me ha dado a mi madre Que creo que nunca me lo he llegado a poner Que es una falda Y esto Es atado aquí Pero es que estamos en la Ay mira Es de manga larga Pensé que era más corta O esto Es más colorido Esto me está gustando más Voy a probar el mono Pero luego me voy a probar esto Yo tengo dos opciones Vale Allí está la ropa ¿Veis? Que en ese armario también tengo como más Tengo blazer Tengo camisas Y Allí abajo tengo como Guajeros más Para salir y tal Y creo que ya pues Tengo Un regalo que me ha hecho Mi hermano Por navidad Que no lo quiero abrir Que no lo quiero abrir todavía Porque es como Increíble Porque me han dicho que era por navidad Así que todavía lo tengo guardado ¿Qué voy a usar? Os cuento Es que mi tía Me regaló por mi santo Una cestita Con cosas así Naturales Que me encantan a mí Las cestitas estas Que tienen muchas cositas Soy muy fan Bueno Voy a coger esta esponja Porque la que yo tengo Como que No absorbe mucho Y no echa mucha espuma En el cuerpo O sea Que la espuma se Como que no Se queda en la esponja Como que se cae O sea A la bañera Entonces me dieron dos espumas O sea Dos esponjas Y es algo como que No me ha gustado mucho Así que voy a usar esta Que me encanta Vale Luego Esto es Vale Voy a estar probando Este champú Que es de aceite de recino Que el aceite de recino No sé si sé lo que es Lo estuve probando Creo que para Sí Para las pestañas Para las pestañas Bueno Lo estuve probando Sí para las pestañas Un tiempo Pero me cansé de usarlo Y Lo hay en champú No sabía O sea Sé que lo han probado muchas cosas Pero no lo había visto antes Para champú Así que Voy a probar este champú Luego obviamente Voy a echar otra mascarilla De No hace de recino Porque no tengo Pero voy a echar mi mascarilla Normal Vale Voy a echarme también Gel de ducha De aceite de recino Son los dos botes iguales Luego os contaré Si me he echado el gel de ducha En el pelo Y el pelo Me he echado O sea Y el champú En el cuerpo Puede ser todo ¿Eh? Y luego quiero Echarme esto Que es una loción corporal En spray Venían dos Venía así Y así Pero Me resulta más cómoda Echarme esta Es más guay Que esta Que es darte con cremita Me voy a echar esta Y también venía un jabón de baño Que lo usaré Cuando se me hace el gel de ducha Voy a echar esto Se rebar por favor Mi temblor O sea Adoro esta parte De mi cuarto Es que es como 24 sazonadores Un libro de cocina Todo se ven así A simple vista Bueno Es que estos Se han ido un poco Para allá Ahora Todos se ven Es como Bueno Aparte que me había David una vaca Pero no pasa nada Ahora me voy a peinar Lo que pasa es que Ya que tengo todo el pelo echado Para atrás Voy a aprovechar Y me voy a maquillar El problema Que de hecho no tengo Silla en mi cuarto Porque hemos cogido Todas las sillas Para ponerlas En la mesa grande Porque cuando podemos En la mesa pequeña Pues hay como Un trozal Un sillón Y pues Un par de sillas Entonces Ahora no hay Silla Ni sillón Son todas sillas Entonces No tengo silla No me puedo sentar Y maquillarme de pie Como que no Voy a esperar Que se termine De maquillar mi hermana Y ahora Me voy a maquillar Yo lo grabaré Para TikTok Os enseñaré a vosotros El resultado Tampoco me voy Como a maquillar mucho Porque Entre que No me apetece Y tal No Y ahora Salud Nada Y ahora os enseño El look No me convence Pero Me lo voy a quedar Porque en el caso Tería muchísimo frío Y no me lo voy a quitar Y poner El problema Que es un mono Ahora me lo enseño Me voy a quedar Toda la noche Sin ir al baño Porque quitarme Este Y volverme a poner No Así que voy a beber Poco Para no Ir al baño Y ahora os enseño La mesita Y todas esas cositas Y eso El problema Vale Si no veis Árbol de Navidad Ni cosas de esas No es que seamos Un usos Y tal Sino Mi madre Había encargado Por internet Un árbol de Navidad Y Como que le han fallado Se ha retrasado En traerlo Y está Actualmente En Madrid Nosotros estamos En Badajoz Está actualmente En Madrid Entonces Nos llegará La semana que viene Por lo que No tenemos el árbol Todavía O sea Estamos como Sin decoración Pero bueno No pasa nada Ha sido un fallo De la agencia Que se supone Que nos tiene Que traer el paquete Que ha habido El retraso En aduanas Y tal Y Voy Y que cuando Eso Pues Voy a coger Voy a coger El maquillaje Os voy a enseñar Un poco Aquí tengo guardado Todo el maquillaje Que suelo usar Normalmente Que es el que voy a usar Voy a coger Las brochas Y ¿Qué pasó? No te estoy grabando Te voy a grabar Esta noche Te voy a grabar Esta noche A ti Conmigo yo Sí Así que Voy a esperar Que se termine Mi hermana Que creo que ya Habrá terminado Y me maquillo yo Y ahora os enseño Cómo queda el vestido El maquillaje Cómo quedó peinada Y os enseño Todas esas cositas Bueno pues Por TikTok Me ha salido Este maquillaje Que en verdad No llevo nada Porque He perdido El corrector No he querido Se lavarse Ni nada Solo llevo Maquillado Los ojos Puedes pasar Si quieres Lo que pasa Es que me ha dado Una vuelta Tonta Os voy a enseñar El conjunto Cómo queda Ya se puede comer Se puede comer Ya Ah vale No se tiene que vestir Bueno Os voy a enseñar El conjunto Mejor así Mira Mira Ay me tengo que cambiar Esos zapatos Porque llevo Llevo esta Esa sigue No me convence Pero Ahí Yo no me he peinado O que he peinado Pero si estás medio bien Mírate ¿Qué? Viene en el cuarto No me he peinado Estamos en el cuarto Yo también Mira Tiene por lo menos Tres meses Para mí Para mí Tiene tres meses Espera 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 Que os explique El juego Espera Que toquen uno Abre Abre El siguiente No O sea ¿Pero qué coloca esto? Si quieres me da tiempo ¿Pero qué coloca esto? ¿Pero eso ya lo sabemos? Por eso El siguiente No ¿Pero qué tienes Tu amigo invisible? Es que ya lo sé Que es Roberto Que por eso Su amigo invisible Hay segundo en abrirlo ¿Qué? O sea que esto Una tapa mortal Mira la grapa Sorry Eso si es yo Pero Pero ¿Cómo has escuchado Hombre Pero es que Tiene doble El motorio ¿Te gusta? ¿No hay? Te tengo toda la colección Por la termina de Oye No Es para que te tomes El cubo cafelito Oye No Eso no Vamos ya Eso no es la verdad Es un receta Lo voy a costar y todo Vamos ¿Este cuánto son? Me hacen quemar Aseña por no Juntos ¿No? Es que Esta es pilla Y sabe que es cereales Una bolsa de leche Vamos Vamos Te tengo lejos Roberto con cuidado Aún bien Mira que se lo he puesto En el lágrima Yo pensé que iba a tener Papá problemas Para montárselo así Para ponérselo así Ahí es Roberto Déjame coger los pasos de papá Está el palo Está la picha Puro zapato Te gusta Te voy a ver la tacha A ver si te gusta Una camiseta Formal Un pantalón Un pantalón Pero es el corte inglés Guau Mira para vender lata Yo solo he cogido Una cara Guau Un jersey Una camiseta Una camiseta Un jersey Ah que me trae un roblecito Ima 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 Se me ha pasado Me ha pasado Ima 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 Si lo voy a abrir Quieres probar Que aquí Que lo pruebe Que lo pruebe Que lo pruebe Que lo pruebe Esto es una crema de manos, una loción corporal, un gel de ducha, las dos cosas son lo mismo. ¿Puedes echar un gel de baño para mucho tiempo? Me están llamando a algo, ¿eh? ¡Que se bañe! ¿Es una bicicleta? Es una caja de bombón. Yo sé quién iba a hacer. Una bicicleta y mi pata. Y ya ha acercado. Y me sabía que era el libro. No, es un libro, es un cómic. ¿A quién le toca? A ti. A la última. Espérate, ¿a quién te la ha regalado? ¡Este está! Me la ha regalado mamá, lógicamente. Es que es lo que quedó. ¡Amazon! ¡Guau! ¿Qué será un peluche? ¡Guau! ¡Solentitas! Ya para el tiempo que queda. Sí, sí. Me he tardado. ¡Jajaja! ¡Pero tenés que pegaros por dentro! ¿Quién me encuentra? ¡Hace que se me queda ahí pegado! ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito! 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 ¡Solentos! ¡Te la mando! ¡Bien! 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 ¡Asteric! ¡Asteric! ¡Asterico! ¡Asteric! ¡Asteric! ¡Has ido! ¡Has dicho esteric! ¡Asteric! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nada, voy a ir ya a dormir. Mañana será otro día. Que descanséis. Nos vemos mañana en un próximo video. Así que hasta entonces. ¡Chai!